Esta noche Y que suene la guitarrita de los Chupetones Tema nuevo, disco nuevo Hoy en esta noche Jorguito Funky Y los Chupetones Y Concho Agas Amidas Omni Chupetones Se llama la cumbia, la cumbia La cumbia rojera Cumbia Cumbia rojera Chupetones Sonido Omni Andale Niños malos Y que tranza Ese zorro Humarolas En México Botas Swiss, burra, chullo Andale Allá en Nación Americana Los amigos Cumbia goza Lo nuevo de lo nuevo Andale Ese mil amores Hasta la independencia de Perjuma, Puebla Del amigo Toño Pasan en Nación Americana Pasan en Nación Americana Pasan en Nación Americana Es el Hacer Próximamente a Jan Pueblita Andale Y de Semiacra Y de Semiacra salimos a Cristo Llegamos con el Omni Y ya nos reportamos el menos menos chaca para Víctor Por el Pueblita Por el Pueblita Y de Semiacra Chiquenazo Hasta Semiacra Y de Semiacra Y de Semiacra Y de Semiacra Y de Semiacra Es el Chucho César, 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 Gordo, Lobo, Mix. ¡Adres! Ahí está el saludito para Víctor Escalón, los que asomían de su pueblo. ¡Rimbo, rimbo, rimbo, y sabor! ¡Adres! ¡Pal príncipe de Egipto! ¡Y sonido sabor latino! ¡A huevo! ¡A Crisco de los Cedores! ¡Adres! ¡Adres! Ahí está el pará. Para todo el sabor soridero del amigo Isabel Garcá. ¡Valtone! ¡Adres! ¡Os amigas y gozas! ¡Se llama la cumbia! ¡La cumbia rompiera! ¡Lo chupan! ¡Sones! ¡Sonido ovni! ¡Adres! ¡Es el pará chingo! ¡Saludos a las sonido ingenio! ¡A millano! ¡Desde este señor! ¡Hasta el mayor! ¡De visita a Tarrisco! ¡El mejor viva del mundo! ¡Adres! ¡Síguenos por ellos! ¡Papalcos! 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 Cuando llegan sus padres en manos todos se quedan quietos Ese jugó a los censorros Venga, yo yo, 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 yo Ese pitubo Para cortitos que toskí la banda Deño mayor Cuando el volcán Hecho para las cantaquenas, odio y siempre Siempre con sus mejores ronas Perronas Y le mandan un saludicio Para Chicho Mix Sabor Sonidero Hugo Tirado Allá En la colonia de Amistad Y los famosos de habla Sonido, ovni de Cholita Con la viña Huevo, huevo, huevo Y de sumido, sumido Y de sumido, sumido Con el ovni nos reportamos El mes, el medro, el chacampanamito de Ipapucha, chingas, 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 chingas Chingas, chingas, chingas Chingas Pulsiones, roper Lapa, guerrero, sonido Pintacloso Al sonido Al sonido Y el deprecador Adelé Y venga, venga, venga Se llama la cumbia roquera Los manos de Cito Esta noche Primo Clave Santa Examen Chagula Omnizazo para ellos Ese Pedro Vargas Pintacloso Pintacloso El saludo que soy Y en chingón Chingelabos para Subido por la luz Raúl Mones Tste Tste Chingao Ese pachito Pece desde Brooklyn Marrión Windblanks Niños malos Y los zapanas barrio Dos de ellos Chingalazo para ellos Tste Chingao A este saludo para mi concha De todos los niños a los domicilios San Juanito, la sabana Víctor Escalona Saludones, esos son miagra Y mi concha A chingar Y mi compa Y mi compa concha Chiganazo Adel Hasta A chingar Hasta A chingar A chingar Gosa, gosa, goma, gosa A sonido, a sonido, a boca a luz Es Raúl Mones Pitumos Maldosos De San Verde Y un chingarazo A chingar A chingar A chingar A chingar Todos los amigos Allí a la familia americana Los amigos Que van a gozar Cumbia rockera Puebla A chingar A chingar Es Raúl Mones ¡Ese mole y los cinco morros! ¡Esa tan manía, corona, corona! ¡Puebla! ¡Chiganos por ellos! ¡Ah, chingao! ¡Ahí está, parece el gordo! ¡Toda la gente de la corona de la independencia! ¡Qué piojuma, pueblo! ¡Qué piojuma, chingao! ¡Qué piojuma, chingao! ¡Qué piojuma, chingao! ¡Qué piojuma, chingao! ¡Para el gordo que como chinga! ¡Con loncha bacana pa'l chimbombo! ¡Willy Toro, David! ¡Y eso! ¡Pichona y todos los que faltaron! ¡Hasta ahí!